La delincuencia no tiene límites. 15 minutos les tomó a unos delincuentes robar en dos oficinas de una céntrica galería de Chimbote, ubicada en la quinta cuadra de Espinar, llevándose más de 20.000 nuevos soles. Según contó uno de los afectados, el hecho se habría registrado a plena luz del día, aproximadamente a las dos y media. Mencionando que estos sujetos se llevaron de esa oficina donde funciona un estudio contable dos computadoras, además dijo que no sería la primera vez que son víctimas de robo. En otra de las oficinas contiguas donde funciona un medio de comunicación local, se llevaron dos computadoras y cámaras de video valorizadas en más de 10.000 nuevos soles. Hasta el lugar llegaron efectivos policiales de la primera comisaría de Chimbote para investigar el caso. Además se conoció que los sujetos forzaron las cerraduras con la denominada pata de cabra. Y así en otra oficina, así en otra oficina que se metió por la ventana, según me escuché comentario que se metió por la ventana de esa oficina. Sí, pata de cabra, por la modalidad que se ve que ha sido pata de cabra. Han reventado la pared incluso de la oficina, ¿no? Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!